Ayer como las 19.30 se entraron dos choros a mi casa, estaba mi papá solo en ese momento. Cuando yo llego, había uno de los malvivientes escondido atrás de una pared, se bajan, me encapuchan y me atan los brazos y me llevan con mi papá para que lo tranquilice. Eran varios delincuentes, armados y con el rostro cubierto, los que entraron a la casa de José Plasesi en la cumbre. Fueron tan violentos que el hombre de 65 años falleció tras el asalto. Cuando estaba yo, le seguían pegando, porque decían que le demos toda la plata y que lo que le damos no alcanzaba. Yo siempre estuve en el piso, a mí me golpeaban, me pegaban y me pegaban. O sea, yo más de eso no puedo saber, porque ellos me habían puesto colcha y cosas y me pegaban y me pegaban. Y yo sentí que le pegan a mi papá. Se retiran los malvivientes, porque mi papá se descompone. Y entonces dijeron, se nos va, se nos va. Para mí que la causa de la muerte debe ser de los golpes. No más de ahí no lo puedo decir. Según la familia, el hombre sufría del corazón y fue salvajemente golpeado por los delincuentes. No conformes con la fatal golpiza, los ladrones quisieron matar al hijo. A mí cuando estaba en el piso, me gatillaron, pero no salió la bala, sino también podía haber fallecido yo. ¿Se dispararon? Sí. La violencia que hay en estos momentos, en todas partes, no puede ser esto. Esto no va más allá de lo que uno puede pensar, ¿no es cierto? Por la tarde, la policía detuvo a cinco sospechosos en la misma ciudad de la cumbre. Se realizan cinco órdenes de allanamientos y se produce la detención de cuatro personas más. En un quinto término se produce la quinta detención en un segundo vehículo remis que se estaba dando a la fuga el supuesto autor del hecho también que había participado y donde se lo aprende en otro control vehicular efectuado por personal de caminera y se lo pone a disposición de la justicia.